La Pacho, la Pachito, que tanta alegría me diste esta temporada que me floreciste. ¿Cómo estás ahora? Todavía con hojas. Sabemos que sos una especie de caducifolia tardía. ¿Por qué? Porque vos largas las hojas después de florecer. O florecés a finales del invierno, finales de agosto acá en Argentina, principios de septiembre. Puedes llegar hasta octubre con las flores, a veces hasta noviembre. Y después que vas perdiendo las hojas, las flores vas largando las hojas. Por eso ahora estás todavía con estas hojas, aunque tenés algunas puntas marchitas, o casi todas las puntas marchitas por el intensísimo calor que hizo en febrero y marzo. Pero acá está lleno de flores, de hojas todavía, y con este tensado, y en esta maceta. Pero no por mucho tiempo, querido amigo. Prontamente creo que vas a pasar a esta maceta. Creo que de acá vas a pasar acá. Esto es un peral. Este es un peral de semillas. Ya otra vez, alguna otra vez en otro video vamos a hablar de este peral de semillas. Ya vamos a hablar de esta hermosura de árbol también. Pero ahora estamos con el lapacho. Lapachito. Mirá qué ramificación que tenés. Mirá qué ramificación hermosa. Algunos dicen, he visto algunos comentarios que dicen que quedó muy alto. Puede ser que para algunos tenga que haber quedado un poco más abajo. Bueno, puede ser. A mí me gusta cómo quedó ahí. Tal vez hubiera sido la idea que se reamplificar por ahí. ¿Dónde está el alambre? Bueno, puede ser. Pero a mí me gusta cómo está ahí. ¿Cuántos centímetros tiene? Y tendrá 25 centímetros más o menos desde el sustrato. O 30 centímetros. 30 centímetros tendrá hasta que empieza a ramificar. 30 centímetros pone él. Bueno, pero a mí me gusta así igual. Y lo quiero pasar a esta maceta tal vez. Será demasiado pretencioso de mi parte. Que puede estar en esta maceta de entrenamiento de 10 litros. Durante ya tres años, cuatro. ¿Pasarlo acá? ¿Será mucho? No sé. Parece que merezca una maceta más grande. No sé. Vamos a ver. Díganme ustedes qué opinan. ¿Cuándo voy a hacer este trabajo? No lo voy a hacer tan cerquita de la época de floración para no resentir la planta. La voy a hacer más bien ahora, en otoño. Antes que empiecen los fríos tan intensos. Para que todavía cuando esté con el follaje completo, la planta no se resienta. Y después entra en reposo ya estando en su nueva casita. Aparte tengan en cuenta que el lapacho es una planta que resiste muy bien los trasplantes. Y hasta se pueden obtener muchos esquejes de raíz de los lapachos. Es decir que acá vamos a eliminar la mitad prácticamente del sustrato y la mitad de las raíces las vamos a eliminar. Prácticamente. Y de esas raíces que vamos a eliminar pueden nacer muchos otros lapachitos. Como me han crecido después que pasé. Porque este lapacho estaba en un balde de 20 litros como este. Y lo pasé a este de 10 litros. Y corté un montón de raíces. Por supuesto la mitad de las raíces las corté. Y ese sustrato que saqué cuando trasplanté este lapacho. Lo fui reciclando. Y de esa reciclada. Que contenía pedazos de raíces del lapacho. Me nacieron un montón de otros lapachitos. Por ejemplo les voy a mostrar cuál. Por ejemplo este. Por ejemplo este. Y por ejemplo este. Este. Que está acá. Estos tres son hijos de aquel. Son hijos de este. Y son desquejes de raíz. Aquellos los tengo que... ¿Qué estoy haciendo con este? Se preguntarán. ¿Qué estoy haciendo acá con este? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Un tensado? No, no es tensado. Es un doblado. Aprovechando esta maceta. De este. De esta casuarina tanuki. Puse esta maceta acá al lado. Y la estoy doblando. Estoy buscando. Lo voy a dejar así todo el invierno. Todo el otoño y todo el invierno. Voy a buscar que largue alguna rama por acá. Que seguramente. En la primavera me va a largar un brote por ahí. Esa seguro. Pero bueno. Volvamos al papá. Volvamos al papá. El apacho. Le decía. De la mitad de... La mitad del sustrato y raíces que elimine. Las voy a reutilizar. Las voy a... A reciclar. Y me van a salir otras plantitas seguramente. Y este es un apacho rosado. ¿Se acuerdan? Que ya me floreció. La primavera pasada. Que bueno. Pasándolo de esta maceta. De 10. A esta maceta de acá. Que debe tener unos 4 o 5 litros. Bueno. Es medio ambicioso el pase. Pero. ¿Qué les parece? ¿Quedará bien? ¿Quedará bien? A mí me parece que sí. Y va a cambiar por completo. Porque una planta cuando está en una maceta de entrenamiento. En estos soplados. Es una cosa. Y cuando pasan a una maceta. Más apropiada para bonsai. Cambiarán. Por completo. Así que bueno. Vamos a ver. ¿Qué les parece a ustedes? Déjenme en los comentarios. Si creen que voy a hacer bien en hacerlo. En otoño. A este traspaso. En las próximas semanas. Próximos días. Si les parece bien esa maceta. Si creen que debe ser una maceta más grande. O bueno. Cualquier opinión. Comentario. Sugerencia. O consulta que quieran hacerme. Será bienvenida. Me dejan en los comentarios. No sin antes. Dejarme like. Dejándole mucho amor a este video. Y compartiendo este video con amigos bonsaístas también por ahí. Para que les den una opinión. A ver qué les parece. Miren qué lindo. El apacho rosado. Que ya me floreció. Bueno. Espero sus comentarios. Les dejo un fuerte abrazo. Chau, 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 chau.